Si supieras Cuánto te esperaron Cuánto te he amado Cuánto te soñé Cuántas noches Crema y otra vida Te soñé vencida Te hice mujer Cuánto te amo Si supieras Cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Te he sufrido Todo mi fracaso Cuando en otros brazos Debí sonreír Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigos Que por ningún motivo Te dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigos Que por ningún motivo Me dejes Me dejes Me amas El grupo que le canta al amor Brindes Y Sasha Para ti Si supieras Cuánto te esperaron Cuánto te he amado Cuánto te soñé He sufrido He sufrido Todo mi fracaso Cuando en otros brazos Debí sonreír Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigos Que por ningún motivo Me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser más que amigos Que por ningún motivo Me dejes de amar Me dejes de amar Yo quiero ser más que amigos